¿Dónde estás? Aquí estoy, toca la campana, toca mi marrón, hace tin-tun-tun, hace tin-tun-tun. Martín y yo, Martín y ¿dónde estás? Aquí estoy, toca la campana, toca la campana, tin-tun-tun, tin-tun-tun. Martín y yo, Martín y yo, ¿dónde estás? Aquí estoy, toca la campana, tin-tun-tun, tin-tun-tun, hace tin-tun-tun, hace tin-tun-tun, hace tin-tun-tun.